Yo hago lo que me dé la gana Yo fui quien pagó mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas Hablamos mañana Una seta de creepy con eso me calmo Cada coro que tiro se convierte en termo Me tiran pero no es el armo Una cubana en el cuello La otra en cuatro Yo no tengo un teatro Esto me sale fácil Ni lo trato Si quiero me retiro Estoy hecho hace rato Mamando en Mercedes Papi en Mercedes Mi hermano en Mercedes También pana en Mercedes Pipeando en el alambo Si no en Mercedes Toma truncas pagadas No vellas el que te quede Ya mismo llevo en Chile Y paso loquito Después pa' Buenos Aires a visitar Pues le pulito Los muchachos en el tren Capuleando estoy loquito Yo no veo que la gana 你知道 la gana Yo ni sé cómo tú te llamas thema Hablamos mañana Chao, les dije a los influenced Hola, les dije a los mil Hago las mil rekenes que en la기에 Pero los que se deva no me paga los fins Y no tengo que echar mil, pero al final de aquí ya no No quiero que prenderme un píter, tú haces lo que puedes Yo hago lo que quiero, como te toques Y por eso yo dime, man, quiero en la cadena Su cero, tú cuentas del banco En serio, siempre te indicamos No me cacho como lina, pero la party me pregunta Si soy de Carolina, debe ser por el piquete Y yo como cocaína, entonces estamos en la perra Vamos, vamos, vamos No sé por qué ellos me llaman No sé quiénes son, no conozco su cara Me quieren bajar, se pueden mirar Suelto el humo mientras bajo la ventana Ya no lloro, mami, parezco el cigala Esto en boda no es un chaval